Bañarse nunca fue tan divertido como con este masajeador de silicona que a la vez es dispensador de jabón líquido. Con él masajeamos nuestra piel, quedamos súper radiantes porque con él también podemos eliminar las células muertas como modo de exfoliación y si lo usamos con los niños pues de pronto no vamos a tener que batallar tanto para llevarlos a la ducha. También algunas personas lo usan con sus mascotas y es que la verdad es muy simple, destapamos aquí arriba, echamos el jabón líquido o el shampoo de nuestra preferencia, tapamos, presionamos y masajeamos. Y listo, viene en diferentes colores y yo sé que tú, tus hijos y hasta tu mascota lo van a amar. Este y muchos productos más en nuestra bodega de Vendelo. ¡Suscríbete al canal!